Para que toda esa gente que escucha con emoción La Lore ya está en cabina para poner tu canción El horario ya lo saben y conocen la estación Ella nació aquí en frontera, eso ya muchos lo saben Tu madre Doña María, tu padre el zurdo Velázquez La cuidarán desde el cielo por donde quiera que andes Cubriendo a sus compañeros que el apoyo le brindaron Oportunidad le dieron y no ha desaprovechado Un lugar tiene la radio porque ya se lo ha ganado Canciones y reflexiones En la noche sale al aire por si quieres escucharla Ahí le cuentas tus penas, ella sabrá consolarlas Tiene una gran esperanza que la mantiene con vida Ella se llama Marisa, una joven muy bonita Creciendo siempre a tu lado, como toda una familia Perdón, 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 perdón Personar esta tristeJA aflaciano Gracias.